hola qué tal aquí estamos aquí afuera en este momento como se dan cuenta pues aquí tengo este set de sofás de patio pero el problema es este de que las estas cosas pues se estiraron mucho y y cuando se sienta uno pues los couchs las esponjas se sumergen lo que estoy haciendo ahorita como se dan cuenta y lo que lo estoy haciendo ahorita es arreglándolos por ejemplo ya tengo uno ya listo aquí ahorita les voy a mostrar qué es lo que estoy haciendo mira como está ahorita pues ya quedó ya quedó compré estos tornillos le puse tornillos en cada uno los estiré más estiré las cintas y le puse tornillos así para que quede firme otra vez esa es la solución que pude encontrarla porque pensé pensé cambiar las cintas y comprar cintas nuevas pero creo que éstas todavía funcionan y lo que pude hacer es esto la idea es de que voy a arreglar estas otras y después les muestro cómo va a quedar al final es van a hacer lo que va a quedar al final este es el resultado como se dan cuenta pues ya ya quedó firme aquí ahorita ya está bien a ver nos va a aguantar otro tiempo si tomas a lo mejor vamos a tener que cambiar las cintas pero por ahorita todo está bien ya quedó así es el resultado algo simple para no tirarlo porque todo le sirve todo está completo simplemente esto se le se le aflojó mucho por el peso creo pero ahora ya ahí quedó ya quedó todo listo como nuevo otra vez otra tardeada aquí así de fácil amigos así es de que gracias por ver el contenido como siempre suscríbanse a nuestro canal para más contenidos aquí los esperamos gracias por ver como se dan cuenta pues ya quedó aquí tenemos la casita nada más nos falta la mesita porque el set viene con con la mesa pero yo tengo esta nada más vamos a buscar algo donde como como ponerlo pero mientras ahorita lo ponemos arriba para los marshmallows ya quedó como nuevo otra vez gracias y hasta luego oh no más les quería mostrar los tornillos yo usé los de medio 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 media pulgada esos son los tornillos que yo usé this is self drilling screws para metal ok eso es todo y muchas gracias por vernos y hasta luego bye bye